Es significativo el aporte de los estadísticos cienfuegueros al desarrollo de las ciencias médicas en el territorio. Así se constató durante la celebración de este gremio que desarrolló la jornada con un panel de intercambio sobre el impacto de la estadística en la gestión hospitalaria. En el encuentro fue reconocido que durante la COVID-19 este sector tuvo un papel determinante para las estrategias trazadas en el país que permitieron conocer en mayor profundidad el comportamiento de las diferentes variantes de coronavirus que se manifestaron en la isla. Importante papel que se refuerza y se multiplica cada día como piedra angular para la toma de decisiones en la política de salud y la calidad en la gestión en el gobierno hospitalario. El mundo no habría podido contar los nefastos efectos de la pandemia COVID-19 sin la entrega, el profesionalismo, el altruismo de nuestros profesionales de la estadística. Que extiendo una infinita felicitación y exhortación a ser cada día más imprescindibles en la vida sociodemográfica, política de la sociedad actual. En especial enviar los decisores de la salud para que continúe siendo un tesoro de nuestro proyecto social socialista. Confiados en cada uno de ustedes con sus aportes harán hervirar resultados que prestiguen la entrega. Es el trabajo de estos profesionales el que permite identificar factores de riesgo, realizar pronósticos a partir de la creación de modelos matemáticos y técnicas de simulación. Esta labor contribuye a uno de los principales objetivos de la salud pública cubana, que es mejorar el estado de la salud de la población y su satisfacción con los servicios. Alien Armas Enríquez, Notisur.